Buenos días, gracias por asistir a un webinar más de 4NEC Networking. Ronald Ponce, Sage Manager de 4NEC, le saluda. El día de hoy vamos a tener la participación del ingeniero Luis Aguilar, trainer autorizado para Microtech con más de 15 años de experiencia en la marca, que nos va a presentar un tema muy importante para el ruteo de las telecomunicaciones. Luis, buenos días y bienvenido. Hola, Ronald. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Luis, y gracias también por este espacio que también estamos con nuestros clientes y aliados de 4NEC. Bueno, te dejo entonces la presentación para que la puedas realizar. Vamos a tener una zona de chat donde pueden anotar todas sus preguntas y al final de la presentación vamos a ir respondiendo. Buenos días. Confirmen, por favor, que me escuchan bien y que todos ven la portada de la presentación. Confirmado, Luis. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Nuevamente, gracias a todos los que se conectan. Como mencionó Ronald, un tema bien interesante. Vamos a hablar del ruteo en telecomunicaciones, especialmente enmarcado en lo que es un ISP, un proveedor de servicios de acceso a Internet. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, trabajando mucho con Microti desde el año 2009. Y bueno, voy a ser el presentador el que los va a acompañar durante esta hora de duración del webinar. Cualquier consulta que deseen hacer, por favor, planteen en el chat y nosotros la vamos a responder al finalizar. Entonces, cualquier duda que tengan, la plantean en el chat y respondemos al final. Importante que sepan que este webinar está siendo grabado y se va a subir al canal de Fornet. Por si quieren verlo, por si se desconectan, bueno, lo van a tener allí a disposición. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, hablemos de la estructura de un proveedor de servicio. En una red de ISP o WISP, si hablamos de un proveedor con servicio inalámbrico, bueno, hay tres capas fundamentales. Las tres capas que debería tener todo ISP cuando hace su estructura, su diseño. La capa core, que es la capa principal, donde están los equipos más importantes del ISP. La capa de distribución, donde están involucrados los nodos, los puntos de repetición, los enlaces backhaul o troncales. Y la capa de acceso con los enlaces última milla para llegar al suscriptor. Esas son las tres capas principales de un ISP. Entonces, el core es la parte central y más importante en una red de telecomunicaciones, no solo en un ámbito de ISP, también en cualquier tipo de red. La etapa core es la más importante. En el caso de un ISP, bueno, el core está constituido, ¿por qué? Bueno, por mi router o routers de borde, los routers core, firewall, servidores, donde están las aplicaciones del negocio. Entonces, pudiésemos decir que el core está ubicado en lo que es el centro de datos del ISP. Cuando escuchan la palabra centro de datos, no necesariamente tiene que ser algo de gran magnitud. Puede ser un pequeño cuarto, un pequeño gabinete, pero están los equipos principales. Ejemplo de equipamiento microticket que pudiésemos tener en un core de la red. Distribución está constituida por routers, switches y enlaces que permiten la conectividad entre ese core, entre ese centro de datos, y los diferentes nodos o puntos de repetición que pueden estar ubicados a lo alto de un cerro, en un edificio, en un centro comercial. Desde los nodos, nosotros ampliamos la zona de cobertura del ISP y establecemos enlaces última milla para atender a los clientes. Ejemplo de lo que pudiese ser equipos en la capa de distribución. Fíjense, los podemos tener inclusive outdoor dentro de algún gabinete. Entonces, ¿qué es el nodo o punto de repetición? Que también se conoce como punto de presencia. Es el lugar donde se instalan equipos para ampliar el alcance del ISP y su cobertura. Y normalmente, desde esos mismos puntos, también yo atiendo a los clientes con enlaces última milla. Esos enlaces última milla pueden ser inalámbricos mediante, típicamente, enlaces punto-multipunto y también vía fibra óptica con algo que es muy popular hoy en día que es el servicio FTTH, fibra hacia el hogar. La etapa de acceso es la etapa final, es la etapa que está más cerca del cliente. Ahí puedo tener también routers, switches, las OLTs, si estoy trabajando con fibra. Por cierto, aprovecho a hacer la mención a los cursos que Fornet siempre está ofreciendo para el tema de fibra óptica. Realmente se los recomiendo, aunque no he tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, altamente recomendado. Van a aprender muchísimo sobre el tema. Entonces, en la capa de acceso, yo tengo distintos medios de transmisión, pero lo más importante es que es mi punto de comunicación con el cliente. Ejemplos, fíjense. Esa capa de acceso puede estar en un gabinete outdoor donde tengo una OLT, ¿por qué no? O radioenlaces punto-multipunto, como los que ven en la imagen. Aquí tenemos una topología típica de lo que pudiese ser un esquema de red de un proveedor de acceso a Internet vía fibra. Entonces, vamos a hacer por acá unas anotaciones. Esta es mi etapa core, mis equipos principales. Pudiésemos colocar este equipo también allí. Mi router de borde, mi router core, algún equipo de distribución. Esto pudiese ser un router o un switch, a lo mejor un switch de fibra. Establezco aquí mis enlaces de fibra para interconectar este router o switch con los routers que están en mis nodos. Esto es lo que se conoce como enlaces backhaul o troncales. Son enlaces de alta capacidad. Y luego, desde los nodos, entonces ya yo establezco mis enlaces de acceso última milla, en este caso, vía FTTH, con alguna tecnología PON, como G-PON, por ejemplo, para llegar al suscriptor. Entonces, un diagrama típico de lo que pudiésemos conseguirnos en un ISP. Por supuesto, este mismo esquema, bajo el mismo concepto de las tres capas, lo puedo tener inalámbrico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el medio de transmisión. Los enlaces backhaul ya no son con fibra, ahora son vía un enlace punto a punto de alta capacidad. Y mi distribución y acceso ya no es FTTH, sino es con radioenlaces punto multipunto. Pero lo importante siempre es que tengan presente que la red debe estar estandarizada. Estandarizada significa que yo debo respetar el esquema de las tres capas. No importa el medio de transmisión para que yo pueda, si así lo deseo, ahorita me regreso a la lámina anterior, tener un esquema como el que están viendo en pantalla de topología híbrida, donde puedo tener enlaces de fibra, OLTs, y también puedo entregar servicios de forma inalámbrica. Siempre y cuando yo respete los protocolos y los estándares. Eso lo puedo hacer. La lámina anterior era simplemente un esquema aún mucho más gráfico de lo que es un ISP con servicio inalámbrico, haciendo énfasis en lo que es el nodo o punto de repetición que lo utilizo para poder llegar desde mi centro de datos a otros nodos o también atender clientes. Muy bien. El proceso más importante de un ISP a nivel de red es el ruteo o enrutamiento. Por muy pequeño que sea un ISP, incluso nosotros en los hogares siempre necesitamos de un router. Es imposible que nosotros tengamos acceso a internet sin un router involucrado. Porque el router es el único dispositivo que permite la comunicación entre redes diferentes, que es lo que hay normalmente en internet. Muchas redes diferentes internamente en las organizaciones, en nuestros hogares también tenemos redes diferentes. Entonces el router es el único dispositivo que puede hacer que esas redes diferentes se comuniquen. que nuestra red LAN interna se comunique con una red externa como internet. El ruteo se maneja a través de diferentes protocolos según su uso y según los equipos que yo disponga en la red. Microtech, vamos a hablar de él un poco más adelante, es un equipo muy versátil que maneja casi que todos los protocolos que se utilizan hoy en día. Y digo casi porque, bueno, hay algunos fabricantes que tienen algunos protocolos propietarios que como su nombre lo dice, solo lo utilizan ellos en sus equipos. Pero en cuanto a los protocolos de enrutamiento dinámicos, estándares, los maneja y los soporta todos los equipos Microtech. Entonces, el direccionamiento que se maneja en nuestras redes se llama IP. IP que significa Internet Protocol. Entonces cada organización, pensemos que cada organización es un ISP, pequeño, mediano o grande, necesita direcciones IP para conectarse a Internet y que sus clientes puedan salir a Internet, puedan tener acceso a Internet. Entonces se necesita un esquema de ruteo, un esquema de enrutamiento entre los equipos que tiene el ISP. Pensemos en la dirección IP como una subred similar a un código de área. Así como nuestra distribución geográfica está llena de códigos de área, códigos postales. Bueno, de la misma manera hay una estructura lógica que utiliza el protocolo IP para organizarnos y podernos comunicar de manera efectiva sin problemas. Entonces un ISP es una organización que forma parte de Internet y brinda conectividad a sus clientes. Esa es la razón de ser del ISP. Los ISP se organizan mediante un número de sistema autónomo y por su bloque de dirección IP. Cuando se conecta a Internet, un usuario de ese ISP utiliza las direcciones IP del ISP que le presta servicio. Si alguno de ustedes en sus casas tiene Internet, por ejemplo, con Claro, bueno, ustedes están saliendo a Internet, están accediendo a esa web a través de las IPs públicas de Claro y así con cualquier otro proveedor. Entonces, lo que están viendo es un esquema que trata de hacer una similitud a lo que serían todos los nodos que hay, los miles de nodos que hay en Internet, donde nuestro nodo, si nosotros somos un ISP, bueno, es un sistema autónomo, es una pequeña parte de ese conglomerado de sistemas autónomos. Nuestro sistema autónomo debe tener internamente su propia política de ruteo y también una política de ruteo para comunicarme con el exterior, para poder hablar con otros ISPs, para poder navegar en Internet. Las IPs se catalogan en públicas y privadas. Las privadas, por ejemplo, 192.168, ¿no? Todos hemos oído esas direcciones ISP que comienzan con esos dos octetos. Esas son direcciones privadas. Las direcciones privadas se pueden repetir. Yo puedo manejar en mi casa o en mi oficina un segmento de red exactamente igual que la oficina del lado o que la casa del lado o que el hogar del lado. Y vamos a entender por qué podemos hacer eso sin problema. Las direcciones públicas, no. Las direcciones públicas deben ser únicas y por eso necesitan un control más estricto. Necesita de una organización que se encargue de asignarlas. Obviamente, bajo un modelo de negocio, tiene un costo. Esa organización para nosotros, los que estamos en Latinoamérica, se llama LACNI. Es quien se encarga de asignarles las direcciones IP a los ISPs en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, nosotros como ISP podemos hacer dos cosas. Uno, contratarle el servicio a un ISP de nivel superior. Bueno, ese es un paso obligatorio. Y utilizar las IPs que ese proveedor de nivel superior, que lo llamamos el carrier, nos suministra. Típicamente, un bloque de pocas direcciones. Normalmente, los ISPs en sus comienzos trabajan de esa forma. Luego, cuando sus necesidades van creciendo, cuando su clientela va creciendo, entonces se ve en la necesidad de contratar direcciones IP públicas para poder manejar ese volumen alto de suscriptores. Entonces, digamos que siempre es la combinación de las dos cosas. Un pequeño bloque de direcciones públicas que me entrega el carrier al cual yo le contrato servicios. Y luego, si tengo suerte, puedo contratar yo con LACNIC mi propio bloque de direcciones. Las cuales, por cierto, hoy están bien difíciles de conseguir porque las direcciones IP versión 4 están agotadas. Y básicamente se están utilizando ahorita bajo un esquema de reventa o si alguna empresa las libera, entonces esas se pueden asignar. Estamos en un proceso muy lento de migración hacia un esquema de direccionamiento que se llama IP versión 6, pero bueno, todavía no está el internet como un todo totalmente preparado para trabajar exclusivamente allí. Entonces, bueno, hablemos del ruteo que necesita un ISP. Si bien nosotros podemos trabajar con ruteo estático, con rutas estáticas y funciona y funciona muy bien. Su manejo es bastante cuesta arriba si yo tengo una red que está en constante crecimiento. Es poco práctico. Pudiera hacerlo, sí. Es como que yo les digo a ustedes, pueden llevar toda la contabilidad de su empresa con una hoja de Excel y por favor no se vayan a sentir aludidos porque a lo mejor alguno de ustedes lo hace así. Bueno, la respuesta es sí. Yo puedo llevar la contabilidad de mi empresa con una hoja de Excel, pero es mucho mejor si yo tengo algún software, algún sistema administrativo, por supuesto. Lo mismo ocurre con el enrutamiento, con el ruteo. Yo puedo administrar todas las redes de mi empresa y comunicar unas con otras mediante rutas estáticas, pero lo ideal es utilizar algún protocolo de enrutamiento dinámico que se encarga de compartir información entre los routers que están interconectados. Hay dos tipos de protocolos de ruteo dinámico, el que se conoce como IGP, que es al interior de un sistema autónomo, el que yo uso dentro de mi organización y tenemos los EGP, Exterior Gateway Protocol, que se utiliza para intercambiar información con otros sistemas autónomos, es decir, para hacer ruteo dentro de esa nube que se llama Internet. Entonces aquí gráficamente podemos ver algunos de los protocolos de ruteo que más se utilizan y que todos los que están viendo en pantalla los soporta Microtip, los internos y los externos. Bueno, hago una acotación acá, este protocolo es propietario de Cisco, este no lo soporta ni Microtip ni ningún otro fabricante que no sea Cisco. De resto, todos los demás que están viendo son protocolos abiertos. Entonces, vamos a hablar de Microtip como el router del ISP. Bueno, por si alguno de ustedes no conoce Microtip, bueno, vamos a presentárselo. Microtip es un fabricante de equipos de software y de equipos de red. Es una empresa letona que está trabajando desde el año 1996. Allí comenzaron como un ISP. A partir del año 98, ellos empezaron el desarrollo de un software que bautizaron como routeros. Ese software se instalaba en un PC y se convertía ese PC en un router. Eso fue tan bueno, generó un boom a nivel mundial tan importante que, bueno, la empresa empezó a crecer y después con el tiempo ellos empezaron a desarrollar su propio hardware y, bueno, eso nos lleva a donde estamos hoy en día, ¿no? Tenemos una grama bien importante de equipos disponibles que ustedes pueden adquirir a través de Fornet como distribuidor de la marca y, bueno, los va a poder mantener sus redes trabajando de forma óptima. En cuanto a las capacidades de los equipos MicroT, yo quiero resaltar las que vamos a mencionar en este webinar o de las que estamos hablando en el webinar. Capacidades de ruteo estático, de ruteo dinámico con estos protocolos y otros. Capacidades de nateo, ya vamos a ver qué es eso, y de DNS caché. Esto es algo bien importante para el ISP. Por supuesto, firewall, calidad de servicio, túneles VPN, entre otras funcionalidades, también la soporta. ¿Cuáles son las funciones de un router? Bueno, un router es quien se encarga de hacer que los paquetes que circulan en la red lleguen a su destino. pudiésemos ver el router como las derivaciones que hay en las autopistas, los peajes, o sea, todo lo que está involucrado en la vía cuando nosotros estamos manejando que nos permite llegar a nuestro destino, los anuncios, las señalizaciones. Los routers toman decisiones cuando nosotros le habilitamos protocolos de enrutamiento dinámico en base a los retardos, a la fiabilidad, al ancho de banda disponible. Para el router hacer su trabajo, bueno, él examina la dirección destino del paquete, es decir, él va a explorar en la cabecera de ese paquete hacia dónde quiere ir el paquete para ayudarlo a llegar siempre y cuando, bueno, las configuraciones se lo permitan. Entonces, ¿cuál es el punto de partida cuando nosotros queremos interconectar routers? Bueno, asignarle direcciones IP que pertenezcan a un mismo segmento de red. Cada router se interconecta con otro router a través de una interfaz. Esas interfaces involucradas deben tener IP que pertenezcan a una misma red. Ese es el punto de partida. Eso me va a generar algo que se llama rutas conectadas. Ese es el conocimiento que tiene el router de las direcciones IP que están en sus interfaces y que le permiten alcanzar sin ninguna otra configuración los routers vecinos. Eso es lo que llamamos rutas conectadas. Eso es algo que funciona así en todos los routers del mundo, en todas las marcas. Es un estándar y funciona de esa manera. Entonces, lo que se conoce como rutas conectadas directamente. Cuando nosotros tenemos que intervenir, configurar algo en el router como una ruta estática o habilitar algún protocolo de enrutamiento dinámico, cuando yo quiero alcanzar una red remota, que eso normalmente va a ser siempre así porque un ISP tiene redes remotas, por muy pequeño que sea. Entonces, yo siempre, si estoy en un ISP, estoy obligado a trabajar con el ruteo estático o dinámico. Mi recomendación, por supuesto, ir al ruteo dinámico. Veamos un pequeño ejemplo para que se entienda mejor. Fíjense, en este escenario hipotético donde yo tengo dos PCs conectados a un router, como el router conoce esta red y conoce esta red, yo no tengo realmente en ese equipo que hacer ninguna otra configuración porque de forma automática en mi tabla de rutas me van a aparecer dos rutas que tienen la bandera DAC, que significa Dynamic Active Connected, Dynamic Active y conectada, son rutas conectadas, quiere decir que el router ya automáticamente conoce esas rutas y puede permitir que esos PCs se comuniquen entre sí sin hacer nada. Pero, ese no es el esquema que nos vamos a conseguir en un ISP, en un ISP vamos a tener más redes y redes que no van a estar directamente conectadas a nuestros equipos. Veamos este segundo ejemplo para entenderlo mejor. si hablamos de rutas conectadas entonces podemos ver que el router 1 conoce esta red conoce esta pero esta red no la conoce porque no la tiene conectada. Si vamos a router 2 ocurre lo mismo él conoce esta red conoce esta red pero esta red que está por acá no la conoce porque no la tiene conectada. entonces si yo quiero en este esquema hacer que el PC1 se comunique con el PC2 si no hago nada adicional en el equipo no va a esa comunicación no va a funcionar porque en ninguna de las dos tablas de ruteo de los equipos hay rutas para llegar a las redes desconocidas. entonces ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar aquí es donde realmente comienza el trabajo del administrador de red en qué consiste ese trabajo en crear rutas estáticas que ya les mencioné que no es lo óptimo salvo que la red sea muy muy pequeña y no vaya a cambiar en el tiempo o habilitar algún protocolo de enrutamiento dinámico. En este ejemplo bien sencillo lo puedo resolver con una ruta estática donde se crean las rutas estáticas en el menú de microtech IP routes presiono el más que significa agregar y ahí menciono la red que quiero alcanzar que es una red que no conozco y escribo la IP del gateway ¿quién es el gateway? la IP de un router vecino al que yo estoy conectado es decir voy a alcanzar un desconocido a través de un conocido si vemos el gráfico con esto yo puedo resolver el problema anterior yo le estoy indicando a router 1 que para alcanzar esta red que es la 40 que está por acá que él no conoce lo va a hacer a través del gateway 10.0002 ¿quién es 10.002? la IP del router vecino en este caso router 2 y tenemos lo contrario a router 2 yo le voy a decir mira router 2 para que tú llegues a la red 3.0 que es la que está por acá tu gateway va a ser la IP de tu router vecino creando esas sencillas rutas estáticas una en cada router ya PC1 se puede comunicar con PC2 entonces este esquema multiplicado por 10 por 20 o por 1000 es el día a día de un ISP muchas redes diferentes que yo necesito alcanzar a través de mis routers es por ello que ponerme a crear en todos los equipos involucrados estas rutas estáticas es algo que no es práctico y tiene una posibilidad de error alta entonces aconsejamos habilitar algún protocolo de ruteo dinámico el ruteo dinámico entonces permite que los routers interconectados se compartan información y que el mejor camino es el que se utilice para el reenvío de los paquetes imagínense que ustedes quieren viajar del punto A al punto B y tienen dos caminos la vía principal autopista de 5 carriles y una carretera de tierra normalmente vamos a preferir la autopista o en esa decisión la toma el router él prefiere dependiendo ojo del tipo de protocolo y como lo configuremos va a preferir la vía más rápida la que es más directa la que tiene menos retardo entonces vamos a hablar del protocolo de enrutamiento dinámico que se llama BGP Border Getway Protocol este es el protocolo que permite el funcionamiento de internet sin BGP no existe internet entonces nosotros si contratamos IP con LACNIC necesitamos habilitar BGP nuestros routers microtip para anunciarle al mundo que tenemos ese bloque de IP que contratamos yo soy el ISP que me llamo ISP for net entonces yo como ISP for net le voy a decir al mundo que yo tengo un bloque de direcciones IP 200.1.1.0 barra 24 eso lo hace BGP anuncia redes obviamente bajo una serie de configuraciones avanzadas porque es uno de los protocolos más complejos en cuanto a su configuración pero bueno es algo que es parte del día a día de un administrador de red los routers microtip tienen capacidad para soportar inclusive todas las tablas de ruteo que hay en el mundo por supuesto seleccionando el modelo correcto lo vamos a ver al final del webinar a lo interno yo necesito también trabajar con algún protocolo de enrutamiento dinámico donde el más utilizado es o CPF no es el único ojo no es el único pero quizás es el más utilizado funciona muy bien es un estándar abierto no estás obligado a tener todos los equipos de tu red con la misma marca tú puedes combinar microtip con otros fabricantes con otros vendors y puedes trabajar o CPF sin problema entonces este protocolo utiliza un algoritmo que se llama Dijkstra para determinar el estado del enlace y calcular lo que o CPF llama la ruta más corta que lo hace en función de un costo volviendo con el ejemplo de la autopista que ustedes tengan dos caminos para llegar a un mismo destino bueno o CPF va a seleccionar el camino donde el peaje sea más económico y esa selección la hace bajo una operación matemática bien sencilla donde básicamente se toma en cuenta el ancho de banda dicho de otra manera él va a seleccionar la ruta más rápida cuando nosotros vamos a trabajar con un protocolo de enrutamiento dinámico es casi que un paso obligatorio digo casi porque lo pudieses hacer sin sin este paso pero las buenas prácticas te dicen que deberías habilitar una interfaz loopback que en el caso de microtee se hace a través de un menú que se llama bridge básicamente crear un bridge a ese bridge le vamos a asignar una ip y esa ip va a ser la que va a regir la instancia de mi protocolo de enrutamiento aplica para ocpf aplica para bgp y aplica para otros protocolos que podemos habilitar en el round entonces crear una interfaz loopback y asignarle una ip luego en el caso de ocpf en su configuración en la pestaña que se llama instancias bueno y yo asocio esa interfaz loopback a mi proceso de ocpf porque usamos la loopback porque es una interfaz que siempre va a estar activa si nosotros seleccionamos como ip de loopback o como como ip de la instancia mejor dicho alguna ip de alguna interfaz física real del equipo y esa interfaz por el motivo que sea pasa un estatus de down por ejemplo porque se desconectó el cable el proceso ocpf me va a fallar entonces siempre utilizamos una interfaz que no dependa de ninguna conectividad y eso lo hacemos con el bridge entonces que nos dice el algoritmo de la distra que el camino más corto es la ruta más económica y esto que significa la suma de los costos de las interfaces de salida de cada router en la ruta completa entonces que nos permite ocpf fíjense cosas como esta yo puedo tener caminos redundantes hacia un mismo destino por ejemplo mi troncal con fibra y una troncal vía radioenlace si vemos bien la imagen fíjense que aquí hay un salto de este router a este router y aquí hay otro salto mientras que por la vía de abajo vamos a llamarla así es una conexión directa pero ocpf no le importa si hay más o menos saltos es lo que va a evaluar es el ancho de banda que de forma lógica debería ser más rápido la ruta con fibra que es la que tenemos arriba entonces en este caso ocpf va a preferir siempre la ruta de arriba si algo acá en esta ruta falla bueno va a utilizar la ruta redundante vía wireless si las dos rutas fuesen iguales tuviesen el mismo costo entonces ocpf hace un balanceo que se llama smp es un balanceo por conexión donde va a enviar paquetes por acá y por acá eso en caso de que las rutas él considere que son iguales en cuanto a los costos pudiese pasar si a lo mejor son dos rutas de fibra por ejemplo ok entonces ¿cómo iniciamos ocpf nosotros en nuestros equipos micro bueno lo primero lo que les mencioné anteriormente colocar direcciones IP no pertenecientes a un mismo segmento de red entre los routers que usamos direcciones privadas ¿cuál es? bueno eso está ya definido si nosotros vamos a Google y colocamos cuáles son las direcciones IP privadas nos va a aparecer ahí unos rangos bueno podemos tomar cualquiera de esos rangos con los cuales deseemos trabajar paso número 2 crear un bridge y definirle una dirección que será la dirección de loopback en cada router como ya se los mencioné paso 3 que es cuando realmente los cpf empieza a hacer su trabajo que es anunciar las redes conectadas y paso 4 disculpen que aquí está repetido el número 3 bueno aquí tienen el código que tendríamos que copiar y pegar en los equipos obviamente modificando lo que se tenga que modificar asignar la instancia fíjense a la ip de la loopback seleccionándola como router id y luego en la sección de routing o cpf network declarar tanto la loopback como los segmentos entre los routers que son los segmentos entre los routers las redes conectadas ya con eso obviamente de una forma muy básica ya tenemos nuestro equipo hablando cpf con los routers vecinos estas son las únicas configuraciones no hay otras configuraciones que debemos aplicar para tener un mejor performance mejor seguridad pero digamos que de forma básica con esto ya tengo cpf funcionando en mi red muy bien otro aspecto importantísimo el nateo o el nat o el network address translation fíjense algo yo les mencioné que en internet tenemos direcciones ip públicas que no se pueden repetir y también tiene su esquema si vamos a google escribimos cuáles son los segmentos públicos les va a aparecer todos los rangos que se manejan entonces las direcciones públicas no se pueden repetir a lo interno de nuestras empresas o nuestro hogar nosotros tenemos direcciones privadas esas direcciones privadas si se pueden repetir yo puedo tener el mismo direccionamiento que tiene mi vecino pero ¿qué ocurre? las direcciones privadas no se pueden utilizar para navegar en internet dentro de internet no se pueden enrutar no existe ruteo de direcciones privadas dentro de internet porque hay políticas en las configuraciones de los equipos de borde en todo el mundo que no permiten eso entonces la pregunta es si yo en mi casa tengo una dirección ip privada ¿cómo yo navego? bueno yo se los mencioné hace un instante navegas a través de las direcciones públicas que tiene tu proveedor ahora bien para hacer eso se deben aplicar varias configuraciones en los equipos una de ellas quizá la más importante en cuanto a este tema es el network address translation el nateo en este caso el nateo de origen o el source NAT que se utiliza para la navegación de los clientes el destination NAT que también se los voy a mencionar con un breve ejemplo se utiliza para acceder desde internet a recursos internos que yo tengo en mi casa o empresa pero hablemos del source NAT ¿qué hace el source NAT? cambia la dirección origen del paquete que es una dirección privada por una dirección que esté en la interfaz de salida de mi router que es una IP pública en microt hay varios tipos de configuraciones de source NAT la más básica se llama masquerade masquerade la utilizo cuando yo en mi router tengo una sola dirección IP pública vamos a verlo con este ejemplo para que se entienda mucho mejor fíjense lo siguiente yo tengo en mi red LAN la red 192.168.10.24 en esa red LAN hay varios dispositivos supongamos que en este dispositivo en este computador con Netflix está mi amigo Kevin que lo veo por allí en el chat él está por acá y bueno quiere ver Netflix aquí está Kevin navegando en su PC con esa IP privada la 1.2 bueno resulta Kevin y amigos que esta IP no funciona dentro de internet no existe entonces que debemos hacer nosotros en nuestros routers que ojo algunos routers lo hacen de forma automática y nosotros no nos enteramos pero lo hacen bueno yo debo configurar en mi equipo Microsoft una regla de nateo de origen por ejemplo el masquerade que va a ser esa regla cuando venga el paquete de Netflix perdón el paquete del PC de Kevin queriendo ir a Netflix bueno ese paquete sale del PC tiene como IP origen la IP privada del PC de Kevin y como IP destino la IP pública del servidor de Netflix cuando ese paquete ingresa al router si en el router hay una regla de nateo de origen él va a hacer algo en el paquete va a reemplazar la IP de origen que es una privada por la IP pública que está en la interfaz de salida eso es lo que hace el nateo de origen quiere decir que cuando ese paquete llega a Netflix llega con destino obviamente la IP de Netflix pero con origen la IP de salida del router que es una pública es decir Kevin y amigos que Netflix no tiene manera de saber si la película la estaba viendo Kevin la estaba viendo Douglas o la estaba viendo Adriel para Netflix quien está viendo la película o las películas es la IP 190 32 45.8 eso es bueno desde el punto de vista que permite que múltiples IP privadas puedan salir a internet con una sola pública eso es lo que realmente me ha permitido extender la vida de las direcciones IP versión 4 pero tiene un aspecto negativo ¿cuál es el aspecto negativo? que si son muchos usuarios más de 100 que están saliendo a internet con una sola pública eso pudiese hacer que los firewall de Netflix los firewall de Disney los firewall de Instagram los firewall de Whatsapp consideren que como vienen muchas conexiones de una misma IP eso ellos lo pudiesen catalogar como un ataque de denegación de servicio y esa IP termina en listas negras ese es el aspecto negativo por eso la recomendación que a veces es difícil de cumplir yo lo entiendo dice que tú no deberías natear más de 64 IP privadas por una sola pública pero bueno con la dificultad que hay en cuanto a la adquisición de IP públicas y lo costosas que son si yo las compro a través de un broker de un revendedor muchos ISPs lamentablemente tienen nateando 100 200 500 IP privadas con una sola pública pero bueno esta es la explicación del nateo de origen el mascarei que es la forma más básica de nateo de origen como se configura bueno en mi firewall en la pestaña NAT yo le digo que voy a crear una regla en la cadena source NAT que tenga como out interface la interfaz que para mí es la interfaz de salida one y luego en la pestaña acción seleccione la lista de acciones la que se llama mascarei repito esta es la forma más básica de trabajar con nateo de origen el destination NAT se utiliza para que nosotros desde internet por ejemplo Gabriel está en la playa y Gabriel desde la playa quiere conectarse a un servidor vía escritorio remoto que tiene dentro de su oficina para que el jefe no se entere que él está en la playa y bueno finalmente está cumpliendo con su trabajo eso es un destination NAT cambia la dirección y el puerto destino de un paquete por ejemplo un uso muy común es que utilizo reglas de destination NAT para yo poder acceder a las cámaras que tengo en mi oficina o en mi casa yo estoy fuera de mi casa y quiero ver las cámaras para ver que no esté nada por allí sospechoso entonces mi router configura una regla de destination NAT hay muchos equipos que llaman este tipo de reglas por forwarding porque realmente es eso es un reenvío de puertos ¿qué hace esta regla? bueno yo le digo a mi router mira cualquier petición que llegue apuntando a tu dirección IP pública a un determinado puerto que nosotros podemos seleccionar bueno vas a hacer un destination NAT un reenvío de puertos a la IP privada real del dispositivo en este caso un DVR a su puerto real ¿cómo se configuraría eso en MicroTip? bueno acá lo tienen en la misma sección de NAT yo voy a crear una regla en la cadena destination NAT que tenga como destination address la IP pública de mi equipo como puerto destino cualquier puerto típicamente agarramos puertos que estén por encima del 50.000 o del 40.000 y menor al 65.535 y luego en la pestaña acción yo le digo que la acción va a ser un destination NAT a la IP privada del dispositivo al puerto real del dispositivo quiero ver mis cámaras bueno tengo que utilizar esta IP y este puerto ok hablemos de otros servicios principales en un ISP quizás en esa lista de servicios adicionales este es uno de los más importantes el DNS el DNS es el sistema de nombres de dominio que hace posible que ustedes puedan acceder bueno ustedes y yo y todos podamos acceder a un host con simplemente escribir en el navegador una dirección como google.com como instagram.com como nasa.com para que eso sea posible yo necesito un traductor ese traductor es el DNS que asocia un nombre de dominio o subdominio a una dirección IP porque realmente para navegar necesito son IPs los routers no necesitan nombres los nombres son para nosotros entonces este servicio traduce lo que yo escribo que es un nombre en una dirección IP y eso se almacena en una memoria que se llama DNS caché el DNS realmente es una estructura jerárquica lo vamos a ver en unos segundos aquí tenemos el ejemplo clásico yo en mi navegador quiero visitar el sitio que se llama example.com entonces yo le hago una consulta a algún DNS que yo esté utilizando mira dime cuál es la IP de example.com él me responde cuál es la IP y luego ahora yo vuelvo a ir a internet en este caso pero ya directamente a visitar el servidor web donde está alojado example.com entonces es un proceso de ida y vuelta entonces ¿cómo funciona el DNS? bueno con una jerarquía nuestro equipo que puede ser el PC el teléfono la tablet él típicamente necesita de un servidor DNS local ojo que diga acá local no significa que necesariamente tiene que estar en mi oficina puede ser un DNS público como el de Google o el de CloudFare ese va a cumplir el rol igual de este primer DNS luego ese primer DNS va a ser una consulta a un servidor DNS raíz esa respuesta del servidor DNS raíz lo va a llevar ahora a un servidor DNS del dominio o mejor dicho de la extensión que yo quiero visitar si es .com .net .lo que sea y finalmente es que voy a ir a ir a otro servidor DNS que me va a resolver el dominio el Instagram el Google el Facebook entonces son realmente como mínimo ocho pasos los que están viendo en pantalla para yo poder acceder a un dominio a través de un DNS ¿estos pasos se pueden luego simplificar? sí porque los DNS tienen una memoria entonces me permite almacenar nombres y direcciones para que el siguiente usuario que puedo ser yo mismo si voy a visitar el mismo sitio ya la resolución es mucho más rápida entonces si yo quiero usar un DNS resolver o DNS recursivo que es el DNS del primer nivel del gráfico que les mostré anteriormente yo puedo utilizar lo que son DNS recursivos públicos donde más utilizado es el de Google o son los de Google el 8.8.8 o el 8.8.4.4 también hoy en día es muy utilizado los de CloudFair que es el 1.1.1 el 1.0.0.1 y hay otros OpenDNS Yandex Quad este es muy bueno por cierto porque tiene un filtrado de contenido malicioso bien importante y bueno hay otros hay otros entonces ¿cómo funciona el DNS? esto lo voy a mencionar muy brevemente ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube con más calma como les mencioné el cliente escribe un dominio en su navegador y envía la solicitud al DNS Resolver que puede ser local o puede estar en internet por ejemplo el de Google el DNS Resolver envía o reenvía esa petición a un root server el root server es un servidor de nombres autoritativos este responde al DNS Resolver con la dirección de un servidor para el respectivo dominio de primer nivel ese es el .com el .net o el .org luego el DNS Resolver envía una solicitud al servidor TLD que contiene los DNS Récord asociados a su TLD ahí estamos hablando entonces de y al nombre propiamente el Instagram el Facebook el Youtube luego esa información se envía perdón se recibe el DNS autoritativo con la IP del dominio que es lo que finalmente nos interesa la dirección IP del dominio que quiero visitar luego el DNS autoritativo solicita la IP de origen de quien está haciendo la consulta y bueno se completa el proceso y finalmente podemos desde nuestro PC visitar el sitio resulta que MicroTip puede cumplir el rol de DNS Resolver utilizarlo como DNS para ello nosotros necesitamos ir al menú IP DNS y habilitar este pequeño check que dice allow remote request cuando yo habilito ese check yo estoy utilizando mi router como DNS caché para los usuarios de mi red pero importante además de yo habilitar este check el propio router debe tener algún DNS resolver de nivel superior a cual el hacerle la consulta porque cuando Ciro escriba en su PC facebook.com si él está utilizando como DNS resolver el MicroTip que tiene local en su empresa bueno esa pregunta va a llegar a ese MicroTip le va a decir mira MicroTip dime cuál es la IP de facebook.com inicialmente MicroTip no lo sabe no sabe nada él es un libro en blanco entonces él inicialmente tiene que tener unos DNS aquí en él preguntarle luego que él reciba la respuesta si la almacena en su caché y cuando venga el próximo usuario que puede ser el propio Ciro a visitar facebook ya la respuesta es inmediata esas preguntas viajan por UDP en el puerto 53 entonces allow remove request es básicamente encender el DNS caché del MicroTip nosotros aquí podemos parametrizarlo con cuántos registros puede soportar después de cuánto tiempo expiran etcétera 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 hay varios tipos de registro los más comunes son los tipo A que asocian la IP a un nombre y el CNAME que asocia un nombre de dominio a un subdominio por ejemplo www.example.com lo asocia al dominio example.com esos son los CNI entonces vamos a verlo en funcionamiento ya para ir terminando fíjense vamos primero con el caso donde yo quiero utilizar un DNS público directamente en mi PC yo tengo configurado el DNS público de Google bueno si yo quiero visitar la página netflix.com en el momento que yo escribo eso en mi navegador el PC va a ver en su configuración quién tiene él como DNS y a esa IP él le va a hacer una pregunta ¿cuál es la pregunta? mira dime cuál es la IP de Netflix entonces esa pregunta llega hasta en el caso de algunos países de Latinoamérica como Venezuela esa pregunta llega directamente a Miami entonces hacemos la pregunta cuál es la IP de Netflix y eso llega hasta Miami al servidor de Google donde yo le pregunto cuál es la IP de Netflix y él me responde cuál es la IP pública de Netflix esa pregunta viene de regreso a mi PC y luego cuando mi PC ya sabe cuál es la IP pública de Netflix ahora vuelve a ir a internet pero ahora sí al servidor de Netflix ese es el proceso que normalmente se cumple cuando yo uso DNS públicos pero si yo tengo mi router Microsoft y como DNS resolver local entonces el proceso es diferente el mismo ejemplo quiero visitar Netflix pero ahora en mi PC lo que yo tengo configurado como DNS es mi propio router entonces yo a mí yo le voy a hacer esa pregunta ahora es al router dime cuál es la IP de Netflix esa pregunta llega al router que les dije yo que el router inicialmente no sabe nada entonces el router a su vez tiene que tener algún DNS a quien preguntarle entonces cuando llega la pregunta el router ahora el router es el que va hacia internet le pregunta al DNS público de Google cuál es la IP de Netflix cuando recibe la pregunta ahora está capacitado de responderle al usuario y de almacenar esa información en su caché para que cuando un próximo usuario incluido este mismo quiera visitar Netflix ya tiene esa información en su caché por X cantidad de días y le va a responder de inmediato eso te permite dos cosas mayor una respuesta más rápida en los queries en las consultas y tener registro de las páginas que se visitan en tu ISP que a veces es importante a veces los entes reguladores en las telecomunicaciones en los países pueden hacer una inspección pueden hacer una solicitud mira yo quiero que me digas si en tu red se está visitando esta dirección IP y bueno al tener un DNS local puedo hacer ese tipo de cosas puedo tener ese registro si yo tengo un DNS de Google en mis usuarios para que lo utilicen de forma directa realmente yo no tengo manera de saber que están haciendo y que páginas visitan entonces para que lo tomen en cuenta muy bien entonces para terminar hablamos del tema de ruteo como el punto central del webinar entonces acá necesitamos routers los equipos microtip en su inicio fueron solamente routers luego obviamente la empresa fue creciendo y empezaron a desarrollar otro tipo de productos ¿no? equipos para radioenlaces switches entre otros pero aquí vamos a enfocarnos en los routers en los que son realmente routers como función principal entonces tenemos la serie RB y la serie SSR la serie RB es una serie de una gama media veámoslo de esa manera la serie SSR es de una gama superior dependiendo del tráfico que yo tenga en mi empresa en mi ISP yo pudiese usar en algunos casos los RB y en otros casos los SSR entonces acá tenemos un resumen no son los únicos equipos del portafolio pero simplemente quizás los más representativos de los equipos tope de línea para manejar alto tráfico de ruteo en un ISP equipos de gama intermedia quizás para colocarlo en los nodos en nodos de menor tráfico y equipos bueno ya mucho más pequeños quizás para un micronodo o un micropop entonces la familia SSR que significa Cloud Core Router es la familia de equipos principales donde tengo dos series la serie 1000 y la serie 2000 que es la más reciente la serie 2000 que viene con RouterOS versión 7 tiene mejoras importantes de rendimiento especialmente para el manejo de ruteo no solo IP versión 6 como menciona se menciona acá sino también para IP versión 4 porque está optimizado para el trabajo con BGP entonces si ustedes son un ISP con proyección de crecimiento mi consejo es que piensen en equipos de la serie 2000 2004 2004 es el más pequeño de esa familia luego viene 21-16 y 22-16 como equipos top para el manejo de ruteo y BGP el 2004 bueno es un equipo más pequeño quizás no sirve para el inicio soy un ISP o un WIS que estoy comenzando tengo pocos clientes tengo 100 200 clientes bueno puedo manejar probablemente mi red en mi router core y mi router de borde con un CCR 2004 luego quizás este equipo se va a quedar pequeño lo puedo trasladar a un nodo y pensar entonces en los equipos de la familia 21-16 o 22-16 que tienen CPU más poderoso mayor cantidad de cores y me permite soportar como les mencioné al inicio inclusive todas las rutas BGP que se manejan en el mundo a ese nivel de potencia estamos hablando de ese nivel de potencia entonces el 22-16 es el equipo top recomendado para para el ruteo es un equipo que tiene muy buenas prestaciones acá tienen un vistazo del equipo fíjense un equipo que tiene un CPU bien bien potente fuentes redundantes bueno y como les mencioné viene ya con router o versión 7 para terminar bueno les dejo esta imagen simplemente de lo que pudiese ser un uso de los equipos en un ISP mis equipos más potentes para router de borde y router como les mencioné los CR 2216 o 2116 parte de las diferencias también son el tipo de interfaz si tiene más o menos interfaces de fibra si son interfaces Ethernet con UTP en estos equipos en el caso del borde voy a manejar mi direccionamiento IP público y mi ruteo BGP en el core mi direccionamiento IP privado la asignación de ancho de banda a los clientes y mi ruteo interno con OCPF por ejemplo este equipo no lo no puse ningún ejemplo porque quizás puede ser un switch entonces pudiese ser un equipo CRS porque básicamente lo que está haciendo es de switch para tener múltiples interfaces y poder establecer mis enlaces hacia los nodos y bueno en los routers de nodos utilizar equipos por ejemplo CCR 2004 o 4011 si es un nodo más pequeño de menos capacidad simplemente un ejemplo de cómo pudiese utilizar MicroT hablando de capacidades de ruteo en el ISP entonces con esto justo a tiempo estamos terminando el webinar gracias por su atención y bueno voy a responder la mayor cantidad de preguntas posible pregunta Rodolfo ¿cómo puedo acceder a mi IP pública en mi hogar si recibo internet por DHCP? Rodolfo la primera pregunta sería si tu proveedor te entrega IP pública porque pudiese entregar tu IP privada si recibes IP privada no vas a poder acceder a tu router salvo que tú le hagas la solicitud a tu proveedor de que él sea y que te haga una regla de destination NAT o que bueno levantes alguna VPN con algún servicio de terceros desde tu router y por allí puedas llegarle vamos a ver otra pregunta y por acá si le pregunta Kevin si la IP termina en lista negra ¿cómo podemos hacer? bueno hay un procedimiento Kevin primero tienes que validar en qué lista está hay unas páginas que tú puedes consultar donde validas si tu IP está en lista negra y en cuáles listas está y después tienes que visitar esas páginas de esas listas y ahí te explican un procedimiento básicamente es redactar un texto donde tú vas a decirle que estás consciente que tenías alguna vulnerabilidad en tu red que no tenía firewall que ahora sí tiene firewall y que estás tomando los correctivos es un poco hay un discurso diciéndole que no volver a pasar después de eso bueno eso puede pasar un par de semanas y ellos deberían sacar la IP de la lista negra obviamente si el comportamiento que generó que la IP caiga en lista negra se vuelve a repetir la IP va a volver a caer es correcto por acá a Excel con el cual comparto apellido esa es una de las páginas que se visita MX Toolbox y ahí te dice cuáles las listas porque normalmente no es una lista las IP terminan cayendo en varias listas puedes ver por allí y ver también el motivo por el cual cayó Ciro comenta el Destination nada tiendo a usarlo mucho para llegar a los micro sin usar Romo es correcto es una manera si bien Romo funciona muy bien quizás hay un tema allí de seguridad que hay que manejar con cuidado es mucho más seguro trabajar con Destination nada para llegar a los equipos desde otra red Alejandro comenta es cierto que el 21-16 solo se diferencia al 22-16 en los puertos que tiene sí hay otras diferencias Alejandro pero no son tan importantes no son tan importantes la diferencia más notable y representativa es los puertos es los puertos a nivel de CPU es muy parecido es muy parecido Ciro comenta yo tengo un 2004 solo para enrutar la pública calidad de servicio VPN o CPF pasando 500 megas y es muy raro que el CPU se eleve a más de 60% es así Ciro el 2004 realmente es un equipo bien potente 500 megas con configuraciones como llamamos con políticas no es nada despreciable para un equipo que tiene un costo bastante accesible por acá Jorge José si mi cliente no puede conectarse a una AP específica podría solucionarse con un cambio de DNS de la APC del cliente eso pudiese ser una alternativa habría que estudiar más a fondo cuál es la causa pero hubiese ser un problema de DNS Kevin comenta por un tema de SIGINAT Netflix está bloqueando muchas veces la IP para acelerar la plataforma así a veces pasa Jorge dice tengo la serie 1000 me instalaron dos por si falla uno y entra el otro resulta que falló uno y para pasar otro switch demora mucho cuál sería el problema bueno Jorge eso habría que verlo con más detalles es difícil darte una respuesta sin entender realmente cómo está la configuración de esos equipos Julio César pregunta cuál es la mayor diferencia entre CPF versión 6 y versión 7 realmente la sintaxis Julio realmente es la sintaxis porque a nivel funcional es más o menos lo mismo es más o menos lo mismo pero la sintaxis cambió hay unos menús unas pestañas si estamos hablando de Winbox bueno hay unas pestañas nuevas de hecho me gusta mucho más la versión 7 creo que tiene una estructura lógica mucho más adecuada a toda la información que nosotros deberíamos poder tener y ver en los equipos cuando tienes más de 1000 fibra ¿qué recomiendas para el control de ancho de banda? bueno depende de los planes si bien lo puedes hacer con Microsoft hay veces que el CPU va a pagar un costo alto muy interesante y muy importante todas las reglas de ruteo que los he explicado el día de hoy un tema muy interesante para profundizar también saber que todos estos temas y toda esta información la vamos a ir trabajando ya muy pronto vamos a abrir una certificación de MicroTik para nuestros usuarios para nuestros clientes en los próximos días a través de los canales oficiales de Fornet lo estaremos informando Luis va a ser oficialmente la persona o el instructor para esta certificación así que los vamos a ir invitando y que por favor estar atentos me están preguntando sobre si la diapositiva va a ser compartida bueno como siempre como siempre Luis nos va a facilitar la diapositiva y se la vamos a facilitar a todos nuestros clientes también ¿podemos ir respondiendo a las últimas preguntas antes de ya del cierre a este webinar este Luis? sí ok vamos a ver qué pregunta quedó Manuel pregunta por acá ¿cuántos clientes se podrían manejar con un 3011? depende del del tráfico Manuel de los planes de velocidad que ofrezca a los clientes yo te pudiese decir de una forma muy general que un 3011 no está pensado para un tráfico mayor a 400 megas 300-400 megas de un ISP tú ya tendrías que ver cuántos clientes te generan ese tráfico ahí realmente recomendado es que pases a lo mejor un equipo ya de la serie 2000 o un 2004 para manejar más tráfico y de manera más eficiente y la última pregunta que está por acá de Ciro ah no bueno Ciro más bien está haciendo una acotación allí colaborando aquí respondiendo a uno de los compañeros sí yo creo que ya Ronald estamos creo que respondí todo perfecto perfecto sí les acabo de poner en nuestro canal de YouTube Fornet Networking que nos pueden encontrar también están habilitadas todas nuestras redes sociales donde pueden también seguirnos y estar en comunicación con Fornet de todas nuestras líneas de negocio y de todas nuestras marcas también que estamos en distribución ok Luis se te agradece por tu por tu aporte y apoyo a este webinar que es muy importante dentro del conocimiento de marca y dentro del conocimiento también de nuestros aliados de negocio para que para las buenas prácticas de cada uno de los productos de Microtech ok a todos pues que tengan un excelente día que tengan una buena tarde y nos veremos pronto en otro webinar gracias Luis vale gracias gracias a todos los que se conectaron gracias Ronald y nos vemos en un próximo webinar que esté muy bien feliz día feliz día a todos y nos vemos Gracias.